El perro tiene pulgas, anestín y cataratas Pero lo que quiere y le hace falta es plata Tiene pulgas, anestín, cataratas, garrapatas Pero lo que quiere y le hace falta es plata Y el perro fue a robar A la carnicería, carne iba a masticar Y el perro fue a robar A la carnicería, carne iba a masticar El perro cayó en la drogadicción Arrodillado, pidió una salvación A Krishna, a Buda, también a Dios Pero ninguno lo ayudó Y el perro fue a robar A la carnicería, carne iba a masticar Y el perro fue a robar A la carnicería, carne iba a masticar El perro encontró una perrita Y en la esquina, hicieron cositas El perro encontró una perrita Y en la esquina, quedó pegadita Pasaron los meses, llegaron los canes Y en la esquina, quedaron 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 los canes Y en la esquina Gracias por ver el video.